Gracias, gracias a todos por acompañarnos. Es muy importante que estén aquí con nosotros porque esta inauguración de una librería en Ourense no es algo para mí, yo creo que es algo bien importante. La inauguración de cualquier librería es como la siembra de un árbol. Los árboles y las librerías tienen mucho en común y no solamente porque los libros se hagan de árboles, sino porque los libros son árboles infinitos, son árboles que se convierten en inmortales. Y una librería también requiere como un árbol de que se le riegue, de que se le cuide y sobre todo como un árbol cuando nace necesita mucho cuidado, mucha atención para que pueda entaizar. Esta es la primera plantación y riega de mecenas como librería. Y yo quiero involucrar a todos los que estáis aquí, agradeciéndoles que nos acompañen en este día, pero también involucrarlos en que este árbol no se seque, que crezca, que enraice, que se convierta en un foco cultural en esta ciudad. Que a partir de hoy mecenas sea de todos ustedes, que todos ustedes se sientan implicados de lo que aquí pasa, que recomienden a la gente venir aquí a ver libros, a los cursos que se van a hacer, a las charlas, a los recitales de poesía, que también se sientan parte de este proyecto cultural y que participen. Porque si lo hacen entre todos, estoy seguro que Mecenas, este árbol que hoy estamos plantando, crecerá frondoso y cobijará a muchísimos animales, insectos, pájaros y todo tipo de seres de la imaginación y de la realidad. Por lo tanto, esto que estamos hoy sembrando, este árbol que es la librería Mecenas, está en manos de todos vosotros, para que siga creciendo y para que se convierta en un lugar de referencia en la ciudad de Ourense. Muchas gracias y ya lo saben, Mecenas es de todos, de todos ustedes. A partir de hoy, es una responsabilidad no solamente de Belio y de Guiana, sino de todos los urbanizanos que este proyecto enraice y crezca. Muchas gracias por estar aquí.